Equipo técnico de Cante B restituye progresivamente los servicios de telecomunicaciones a familias del urbanismo Capuchinos I, sector San Martín. Hoy somos atendidos por la cuadrilla de Cante B, por una carta que se llevó hace días y tuvimos respuesta a la directiva de hoy. Somos atendidos por la cuadrilla de Cante B para resolver los problemas de las líneas y el internet. Y estoy muy agradecida a esta comunidad y a la Cante B que nos han hecho un trabajo excelente y nos han dado un excelente trabajo.